Desde el Centro de Análisis y Pronósticos de Incibume presentamos las condiciones del tiempo para este día miércoles 4 de mayo. Muy importante tomar en cuenta que continuamos bajo la influencia de baja presión, mantenemos un ambiente cálido y brumoso la mayor parte del día, con lluvias con actividad eléctrica en horas de la tarde y noche, especialmente de regiones del sur al centro del país. En cuanto a lluvias de las últimas 24 horas, las lluvias más fuertes se presentaron en la costa sur, especialmente hacia la parte suroccidente, donde tuvimos una lluvia en retaluleu de 112 milímetros, que es prácticamente el 30% de lo que debe llover durante el mes. En cuanto a temperaturas máximas, hemos pronosticado temperaturas máximas en el orden de 35 a 37 grados para lo que es el departamento de Petén, 37 a 39 grados para la región oriental, la meseta central que incluye la ciudad capital, temperaturas en el orden de los 28 a 30 grados y la costa sur 34 a 36. En cuanto a lluvias para los próximos días, es importante tomar en cuenta que a partir del día de hoy miércoles, la posibilidad de lluvias se incrementa en la meseta central y lo que es la región oriental del país, por lo que suplicamos tener mucha precaución. Muy importante tomar en cuenta que por las fuertes lluvias que se han presentado en la costa sur en las últimas 24 horas, no se descarta la crecida repentina de ríos, la presencia de la jares en horas de la tarde, especialmente en la parte de la cadena volcánica. Esto es lo que tenemos para informarles. Deseamos un feliz día.